Aunque vengan pruebas y tribulaciones Aunque el norte se ponga al sur Aunque caiga el cielo a la tierra Mi confianza es de mi Redentor Mi corazón grande por ti Muero de amor por ti Siempre te adoraré Porque tú has sido fiel Siempre estás aquí Muero de amor por ti Siempre te adoraré Porque tú has sido fiel Toma posición De todas las naciones Porque el mundo necesita de ti Yo confío como roca firme Que de tus manos jamás caerá Mi corazón grande por ti Muero de amor por ti Muero de amor por ti Muero de amor por ti Siempre te adoraré Siempre te adoraré Siempre te adoraré Porque tú has sido fiel 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 Número de amor por ti Tú has sido fiel Tú has sido fiel